En los suburbios de la ciudad de Nueva York hay gangsters, asesinos y policías corruptos. Pero hoy, la persona más buscada de toda la ciudad es una niña de 12 años. ¿Estás bien? ¿Por qué te estaban persiguiendo? Puedo memorizar cualquier cosa. Me enseñaron un número muy largo. ¿Y te pareció que ese número tenía algo de especial? No era un número aleatorio. Era una secuencia. Un código. ¿Quién se ha llevado a la niña? Ha sido Luke Wright. ¿Quién? Luke Wright, el policía más duro de la Gran Manzana. Hace mucho tiempo. Que todos vayan tras él, los chinos y los rusos. Que no salga de Manhattan. Esa niña no puede salir de la ciudad. Iniciamos una guerra. ¿Estamos a salvo? Hasta el día en que me muera. Tengo los números. Ahora os enfrentáis a mí. ¡Agárrate! ¿Estás loco? ¡Vamos, cogedle! ¿Tienes huevos, Luke? Sí, me sorprende seguir andando. No sé. No sé, ¿qué es lo que es decir en estos momentos? ¿Qué momentos? Mente. Peri-tien, kak yakabot.